...estoy en una parte bastante... ...difacera ...estoy corto ...vuelvo ...estoy en una sola patada ¡Suscríbete! 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 Quieren que nos llegue a la hora Ehh... ...porque no tengo... ...a ver... ...a ver... ...plehões de어lus ...o... ...o... ... ћtu... ...o... ...a ver... ... al... ...pues... ...enver Physical flight fighter ... ... ... ¡Gracias! 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 Salgamos de aquí. Quedará bien en mi sala de trofeos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya está casi primado. Póngase en posición. ¡Está listo! ¡Venga, ahora! ¡Ya!